¿Cómo andan mis viejos? Acá Petroca, laburante petrolero. Me pidieron que haga un doblaje para esta conocida serie, The RIG, una plataforma petrolera. Yo hice los doblajes en versión patagónica, así que acá va un adelanto para que disfruten mi trabajo. ¡Che, viejito! Desarmá el bolso. No hay franco. Nos quedamos a hacer horas al 100, a laburar como negros. ¡Allá lo están laburando! Ya, te voy pa' seca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Seguro es el generador? Parece que sí. A ver, mostrame. Ay, no. Yo voy a cahuetear, ¿eh? ¡Agárrense! 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 ¡Se enfiojó la maniobra! ¡Apáguenlo! ¡Apágalo! ¡Apágalo ya! ¡Humos sobre el agua! La de Deep Purple. Se prendieron un churro, ¿eh? ¡Que venga el delegado! ¡Compañeros! ¡Falta Raulito! ¡No sabemos dónde está! ¡No, Raulito! ¡No, por favor! ¿Alguien lo vio? ¿Sí o no? Decime dónde está. Arregló con la empresa y renunció. No puede ser. ¡Raulito, sos vos! ¿Dónde se metió este viejo? No está. ¡Raul! Ustedes lo cansaron. ¡No está! ¡Vos lo negreabas! La plataforma ya no es lo mismo sin él. ¡Volvé, Raul! Te jodí la serie, viejito. ¡Buena, Petroca! ¡Verdad! ¡Verdad!